Solo golpeé y me mató, güey. No, ya se perdieron mis cosas. No, no, no. No se vuelve. Álmate. ¿Cuál es la manía de los perros para ladrar a los perros más grandes? Dile que tengo una espada mínima, ¿eh? Para que puedas combatir una espada y la espada. ¿Qué es eso? Bueno, literalmente no están viendo los perros capaces de matarlo. O para lasgarle, ¿no? Ahí está, chingó a su madre, ya lo maté. Agarra tus cosas, amor, ahí están. Pues no sé qué cosas, pero ahí está la...